Hola que tal soy Arturo Silva y el día de hoy vamos a probar esta caja pasabanda cuarto orden que le hice a los subwoofers nuevos magnum son son cuatro subwoofers de 8 de la serie competition de 700 watts rms y aquí tenemos este amplificador es el que estoy usando ahora es un alfa 1200.1 vamos a ver qué tal suena y se puede ver y 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 que serán los subwoofers, salen, ahí está, saludos.